Música Conmigo que te pase estas llorando Se muere por el celos de mujeres Hay golpe mas mortal para los hombres El llanto y el desprecio de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres Póngate una vaga si prefieres No entretes a ser sino de mujeres Mátala con una sobredosis de ternura Asfixiala con besos y dulzuras Contagiala de todas tus locuras Mátala con flores, con canciones No le falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a sus detalles Mátala con un beso Que tú eres una santa sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de tu placer Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres Y muélvete a asesinos de mujeres Mátala con una sobredosis de ternura Asfíxiala con besos y dulzura Contáquialas de todas tus locuras Mátala con flores, con canciones, no le falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles